Si Si pudiera detener el tiempo y devolver mis años Cuanto diera por volver a amarte como aquellos tiempos que fuiste mi amor De volver a conocerte niña, frágil e inocente, tener tus encantos Vuelvo a hacerte la mujer que quise con tanta pasión Pero es que el tiempo no perdona, ¿qué será? Igual que tú, mi amor, mi vida un día se va Y resignarme a perderte no he podido, porque impregnada en mi mente vivirás Si le pudiera cambiar rumbo a mi vida, sería distinto si volviera a empezar Pero es así, ya no tengo otra salida, si lentamente mi juventud se va Música Si entendieras lo que supe amarte y que te sigo amando Y sintieras el dolor de ausencia, el desamor, las penas y un amor se va Regresarás con amor la vida que te me llevaste y que me está matando Pero sé que tengo que enfrentar la triste realidad Pero es que el tiempo no perdona, ¿qué será? Igual que tú, mi amor, mi vida un día se va Y resignarme a perderte no he podido, porque impregnada en mi mente vivirás Si le pudiera cambiar rumbo a mi vida, sería distinto si volviera a empezar Pero es así, ya no tengo otra salida, si lentamente mi juventud se va Música